En el uso de la palabra el diputado Juan Manuel López para una cuestión de privilegio. Sí, gracias Presidente. Es una cuestión de privilegio contra el Presidente de la Nación por haberse arrogado facultades judiciales y haber violado la inamovilidad de los magistrados, en el caso de los magistrados Bluglia, Bertuzzi y Castelli. No quiero generar ningún debate, en todo caso se debatirá oportunamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero como el tema fue traído a este recinto, me parece que tiene que darse la visión y analizarse también la actitud del Presidente de la Nación. Coincido en dos cosas con la diputada Silei, en que los magistrados se designan mediante un acto federal complejo, esta Cámara y yo como diputado me siento agraviado porque después del acto federal complejo en el que nosotros de alguna manera participamos a través de nuestros representantes, los consejeros que designan esta Cámara y habiendo cumplido con lo previsto por el reglamento de traslados que estaba vigente en ese momento, habiendo cumplido con la acordada 4 de la Corte Suprema y habiendo después habido una acordada posterior que en uno de los casos y en los demás casos que son análogos se ratificó la legalidad de los traslados, el Presidente de la Nación y el Senado de la Nación y su Presidenta, la Vicepresidenta de la Nación anularon arrogándose facultades jurisdiccionales, cosa que le prohíbe el artículo 109 de la Constitución Nacional, el traslado de estos magistrados los revisaron y los actos federales complejos cuando generan derechos subjetivos sólo pueden ser revisados por el Poder Judicial. Esos decretos del Presidente Mauricio Macri que anuló la semana pasada el Presidente Alberto Fernández habían generado derechos subjetivos sólo pueden ser revisados en sede judicial y nunca por el Poder Ejecutivo y por el Senado de la Nación. Y una cosa más, en la que acuerdo con la Diputada Sile y que es consejera del Consejo de la Magistratura, es un órgano contramayoritario y tenemos que cuidarlo y tiene esa garantía, una garantía especial de inamovibilidad e intangibilidad de sus remuneraciones precisamente para que ese órgano contramayoritario que no se vota en nuestro diseño constitucional nos controle a los órganos políticos, no es ni más ni menos que eso, es un diseño institucional que prevé nuestra Constitución y muchas constituciones del mundo, virtuoso, que ojalá siga funcionando a lo largo de los años y no se termine de tergiversar o violar por el poder de turno político que creo que de alguna manera intenta subvertir ese régimen y ese orden de ideas y de cosas que prevé nuestra Constitución. Muchas gracias. Gracias, diputado.